Memoria para recordar a una gran mujer, significa mucho para Rosario mantener estas raíces. Sí, especialmente en este lugar, que era un lugar abandonado durante muchos años. Una vez entramos con Pablo, le mostré más o menos, que esta es la primera etapa, porque tiene otras situaciones. Y nada, recordar los valores, que en realidad son los valores de la amistad. Y generalmente las amigas son más amigas que los amigos. Las amigas son madres, son compañeras, nos lavan la ropa muchas veces a las personas solas, nos cuidan, catalinean la vida, digamos. Esas acciones que tuvo Catalina con Manuel, con Juan Manuel, yo quiero que se repitan. Bueno, en este espacio, la idea es lo que comenté recién, nosotros tenemos en Guarda, en el área de restauración de la Muni, unas 400 placas originales de la ciudad, de lo largo que son de la historia de la ciudad, ¿no?, que han sido inauguradas con aplausos. Entonces vamos a armar una especie de museo de la memoria, pero no es un museo de la memoria, porque no quiero faltar respeto a aquello, pero un paseo de la memoria auspiciosa, de la memoria de las alegrías, porque cada una de esas placas fueron inauguradas con aplausos. O sea que será el paseo de los aplausos y le dará un atractivo a este lugar, que está guardado, está seguro, porque se abre y se cierra. Y será destino natural de las escuelas y de los chicos, para que sepan que la ciudad que tenemos y de dónde venimos, por encima de todo, para saber hacia dónde vamos. El recuerdo de Catalina de Vidal, la sensación de un presente que se recuerda, ¿no?, en este tipo de eventos, en este tipo de actos, pero que lamentablemente en el día a día parece no estar asociada a la realidad. Mirá, en la parte, por ahí digo algo que no es correcto, pero hace un tiempo atrás se le agregó el tema de la figura del femicidio. O sea que los crímenes hacia las mujeres son peores que los otros crímenes, si bien todos los crímenes son horrorosos. Eso habla también de la valorización de la mujer, digamos. Nosotros no somos nada. En una colmena hay una reina y 7.000 zánganos. Los varones somos zánganos. La reina es la que genera la vida, la que cuida, la que hace la jalea real, la que consume lo mejor. En esa idea es poner esto en valor a las mujeres, poner en valor con el nombre de una persona que es tan importante, con lo que para mí es nuestro padre de la patria. Porque San Martín era un héroe latinoamericano, pero el que murió pobre, el que dejó un reloj que fue robado para hacer una escuela, lo único que tenía, el que nos dio el documento nacional de identidad, porque nos conocen en todo el mundo por la celeste y blanca, lo que significa nuestro sentimiento patrio, que es un sentimiento de paz, no bélico. ¿Entendés? O sea, nada. Esos valores ponerlos acá, en frente al monumento, en este espacio histórico, porque esta es una de las manzanas patricias. No nos acordamos lo que hubo antes. Fijate vos que en el Museo Esteves, cuando se rompió el piso, aparecieron cimientos y paredes. Paredes y cerámicas llanar. O sea que en estos lugares, estos son lugares altos, que seguramente habrá tenido otra vegetación, eran asentamientos aborígenes. O sea, desde el origen, estos lugares están civilizados y deben ser sí o sí civilizatorios.